La primera vez que me estoy hablando de cosas de familia Es tarde. Por un momento creí que iba a llegar. No, es que me estuve hablando, cosas de familia. Muy bien. ¿Empezamos? Sí, claro. Siento no haber estado aquí cuando llegó la reacción. Aquí hay la locura, la locura, la locura. de las cosas. Pues ni siquiera sé si queda alguna mina abierta. Pero creo que cuando todo haya cerrado, eso ahora ha perdido parte de su historia. Y gran parte de la poca vida que todavía le queda. Y sé que era una vida muy difícil y muy dura. Sí, es verdad. Pero por lo menos era un tipo de vida. Lo dudo, lo dudo, lo dudo. Que tú llegas a quererme, como yo te quiero a ti. ¿Qué es lo más importante para triunfar en el mundo de la música? Pues hoy por hoy, tener un buen par de tetas. Por eso no me explico lo mío. Así que tomé aire y lo solté. Entonces quedó quieto mirándome fijamente mientras moría. Mordía y remordía un hueso de pollo. Acabó de robar todo lo que pudo y como siempre se lo echó al perro. Luego cogió los cubiertos, se levantó y antes de salir de la cocina me miró y dijo. No. Creo que desde que te conozco siempre has sido un cobarde y un gilipollas. Y no sé ahora, pero me da la sensación de que tampoco has cambiado mucho. La esperanza es lo último que se pierde. Y lo primero que se compra. Es muy fácil andar así viviendo tan lejos. Tampoco importaba demasiado. Seguíamos las dos en bien silencio hasta que decidíamos meternos en la casa. Pero ¿por qué tengo que dejarlo? ¡No quiero! Les doy un favor a todos yéndose. Sobre todo a mi madre. Incluso a mí. Porque después, después llegó Berlín, el grupo, los conciertos, los discos y todo lo demás. Ya te he dicho, yo creo que solo el perro lo ha hecho de verlos. Nunca quise imaginar qué hubiera hecho mi padre si se llega a enterar. La, 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 la. En el poto, vaya bien, esa. La, 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 la. Murieron cuatro mileros, mira, mira Marushina, mira, mira como vengo yo.